Hola y bienvenidos a mi canal Acción Parado, que luego es muy largo Hoy os voy a hablar un poco del lenguaje de las ratitas Es decir, si queréis saber como conoce lo que dice vuestra ratita Por su serie de posturas O movimientos o ruidos Pues podemos conocer un poco como se siente Y si está bien o está mal O la duele ahora De todas las formas luego cada ratita es un mundo O sea, las bien sí que han hecho algunas de las cosas que os voy a contar Pero otras no se las he visto hacer Sí que tienen comportamientos generales Pero luego cada ratita pues ya sabéis Bueno, un poquito Cuando las ratitas están contentas Pues suelen rechinar los dientes de una manera suave Yo por ejemplo cuando las acaricio por arriba Pues sí que las he oído que rechinan los dientes También se las ponen los ojos como saltones Que parece que se les van a salir de las órbitas Es porque al rechinar los dientes pues se les mueven los ojos Pero no os asustéis esos que están realmente felices También hacen movimientos de cola Eso también se lo he visto hacer Pero no como los perros que hacen así de lado a lado Pues la mueven así O sea, hacen movimientos lentos Y tampoco abarcan mucho espacio los movimientos Luego también cuando también están felices Pues suelen saltar Eh... Juegan entre ellas También juegan a pelearse bastante Porque... Pero si veis que Juegan entre ellas a pelearse No las separéis Porque es una cosa que hacen ellas Que juegan a morderse la nuca Es un juego que las desestresa para ellas Entonces si veis que se hacen heridas graves Pues ya sí las separáis Y ya está Luego si queremos saber si nuestra radita tiene miedo O la duele algo Pues... Pues por ejemplo Sí que Noto que cuando Vamos, no lo noto yo Pero no... Que cuando tiene algún síntoma Por ejemplo Astilla sí que estaba más Aletargada los últimos días Y por ejemplo También Cuando contraen el costado O sea como que se rotan las costillas Cuando realmente las peleargo Y hay que llevarlas al veterinario Luego también los chillidos Cuando algo la molesta Pues normalmente meten un chillido así como Y, y O cuando las vas a coger Cuando no tengan confianza contigo al principio Por ejemplo Estas pequeñas todavía me lo siguen haciendo Alguna vez me chillan cuando las cojo Pero es normal Eso al principio Porque no confían mucho en ti Y chillan Cuando se pelean entre ellas También alguna vez O sea que se meten un chillido Es algo cuando las molesta O las duele Y Si vemos que Lo de los costados contra ellos Pues hay que Me hajo a llevar al veterinario Porque Tendrá algo Graves un poco Luego por ejemplo Cuando ella está enfadada Eh Que alguna vez Sí que me lo ha hecho Pues suele enseñar los dientes Así Les enseña Se le eriza un poco el pelo también Eh Que más Cuando está enfadada Eh Ah ¿Dónde vas tú? Pequeña Esta es castañita Y como veis ya ha crecido Las otras bastante Y ya me cuesta hasta distinguirlas Solo por las manchitas De la Del pelaje Que cuando están enfadadas Pues eso Pues también Castañita Los dientes Pero Cuando están con detalas de China Pero cuando están enfadadas Las castañitas Dan como golpes secos Eh Lentos pero secos Y eso Ahora mismo no se me ocurre Nada más Cuando están enfadadas Ah y también Se ponen a dos patas Y se hacen como más Para parecer más grandes Ellas Es como Diciendo Eh no te acerques Que estoy aquí También cuando La dominancia Entre ellas Ya sabéis Que siempre tiene que haber Una rata Sobre todo Cuando son ya tres Tiene que haber una rata Que digamos que es el alfa Es la que manda Y los signos de dominancia Para ellas Pues Pues suelen ser Pues les mean encima Unas gotitas Como marcándolas Y como diciendo Que es la que manda a ella Y dejan su olor Eh Luego también Cuando te marca a ti Sobre todo Cuando están celosos Cuando En castañita Mamiado Cuando vinieron Estas dos Y que me han meado Mamiado Como diciendo Esto es mío No me lo quites Te mean como Marcándote Como diciendo esto Que también Se flotan Con los objetos Dejando su rastro Su olor Para Pues parecido a los gatos La verdad Luego entre ellas También Se suelen Olisquear El culete Para Reconocerse Es una manera Que tienen Para reconocerse Entre ellas Pues se vuelen El culete Lo verdad es que Van detrás Y se la huele La una a la otra Pues es para Reconocerse Eh Luego también Por ejemplo Cuando las coges Y hacen así Con la cola Dan como Como un helicóptero Es porque No tienen equilibrio La cola es como Digamos Como su punto de equilibrio Y la tienen que tener apoyada Para ya sentirse Comodas Por eso cuando están No pueden apoyar la cola ninguna Pues la están dando vueltas Muy rápido Eh Que más también Ellas empujan Cuando algo no las gusta También te empujan Te empujan Te empujan un poco Con la cabeza Cuando algo no las gusta Aquí sí Que tú Me la hacen muchas veces Y nada Cuando ellas comen Tienen comportamientos Así como Las ratas o ladronas Por naturaleza Lo sabemos Por ejemplo Cuando ellas comen Les ponen algo diferente De su pienso Como es la verdura Y demás Pues cogen cada una Un pedacito Y se van corriendo Cada una Una parte de la jaula Para que Digamos Para que no se lo roben Luego también Se lo roban entre ellas La comida Cuando la tienen en la boca Tienen comida ellas En su cuenco Pues tienen que ir A la que tiene la otra Es su comportamiento natural También hacen nidos Cogen Les encanta el papel higiénico Como podéis ver Les tengo que poner un trapo Que se le he quitado Para lavarse También les encanta Mover todo De la jaula Todo Al día siguiente Te lo vas a encontrar Todo desordenado Lo colocas bien Pues todo lo tienen que desordenar Son Muy Traviesas Muy guarras También El nido Lo suelen hacer Con papel higiénico También les encanta Arrancan trocitos De la caseta De madre Y le ponen Para el nido También el cartón Los robos papel higiénicos Lo desmenuzan Y para el nido Y además Tienen como secciones Por ejemplo La comida La La ponen en un sitio La ponen en un sitio De nido Y demás Y bueno No sé mucho más Que contar otra ratas Porque tampoco soy ningún experto De todas maneras Luego cada rata Pues se comportará De una manera O de otra Y bueno Pues espero mucho Que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el siguiente Chicos Y hasta la próxima Chao Chau 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 ¡Suscríbete!